Bien, vamos ahora a hacer el proyecto de lectura que va a ser sobre el lenguaje de los sentidos. Y le ponemos aquí el nombre, como siempre, arriba, y aquí abajo vamos a poner la fecha, 4, 10, 2020. Muy bien. Bueno, el lenguaje de los sentidos es... ¿Cuáles son los sentidos? Los cinco sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. ¿Ok? Bien, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una descripción. Por ejemplo, yo voy a describir un pastel tres leches que me gusta mucho. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi descripción. Descripción del pastel tres leches. ¿Ok? Esta va a ser mi descripción. Entonces, yo voy a empezar primero con el gusto. Claro, porque el gusto es el... Pues, obviamente me voy a comer el pastel, ¿verdad? Entonces, sería descripción del pastel tres leches y el gusto va a ser... Mi pastel tres leches sabe muy dulce. Ok, voy a utilizar ahora mi vista. ¿Ok? Se mira muy esponjoso y con vivos colores. ¿Ok? Siguiente. Voy a utilizar mi sentido del olfato. ¿Ok? Huele a azúcar y a leche fresca. ¿Ok? Bueno, venga. ¿Qué más? Ah, cómo se oye. ¿Ok? Cuando lo parto puedo oír el líquido... Fluir. Hace como... Así. ¿Ok? Y el del tacto... ¿Cómo va a ser el tacto? A ver... ¿De qué color? Este. Ok, muy bien. Si lo... Paladeo es muy suave. ¿Ok? Ya tengo los cinco. ¿Lo ven? Primero, mi pastel tres leches sabe muy dulce. Este es el gusto. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Voy a poner el gris. Ok. Entonces, este va a ser el gusto. Este se mira muy esponjoso. Este va a ser el la vista. Este va a ser el olfato. Este va a ser el oído. Y este va a ser el tacto. Aunque el tacto muchas veces ustedes piensan que solamente es con las manos, de tocar, de cómo se siente algo cuando lo toco. También el tacto se refiere a cualquier cosa que yo pueda sentir con cualquier parte del cuerpo. No solamente con las manos. Por ejemplo, un pastel no lo vas a estar tocando con las manos. Eso estaría muy feo. Y ahora con el virus peor todavía, ¿verdad? Porque se puede transmitir el virus. Entonces, ¿cómo puedo tocar el pastel si no lo toco con las manos? Pues lo puedo tocar con la lengua, con el paladar, con la boca, ¿verdad? Con esa puedo saber cómo se siente en la boca. Se puede sentir crujiente, se puede sentir suave, se puede sentir blandito, ¿ok? Se puede sentir frío, se puede sentir caliente. Por ejemplo, si me estoy tomando un café o una sopa, puedo decir que está calentita. Y eso es el sentido del tacto. No es el sentido del gusto, aunque lo esté probando con mi boca. Una cosa es decir que esté dulce o salado. Eso sería el gusto. Y otra cosa es decir que está, por ejemplo, caliente o frío. O suave o duro. O crujiente. Esos son cosas, descripciones, palabras que usamos para describir cosas que estamos sintiendo con el sentido del tacto. ¿De acuerdo? La semana que viene elaboraremos un poquito más con este mismo concepto del lenguaje de los sentidos. Pero para esta semana, esto es lo que tienen que hacer. Describir algo. Yo he descrito un pastel, tres leches. Ustedes pueden describir lo que quieran. La habitación suya o lo que sea. Pero tienen que usar una oración con cada uno de los sentidos. ¿De acuerdo? Ok. Pues listo.